Reina, Magdalena, viví en Venezuela ¿Cómo te sientes? Siento que era algo que he querido desde niña, era algo que he querido toda mi vida Y verlo hoy aún no me lo cree Fue el de Venezuela ganar El verlo, el estar pidiéndolo El sentir que puedo ganar Era algo inexplicable Cumpleaños el 10 de enero ¿Cómo es tu habitación? Bueno, mi habitación en Barcelona, mami no me escuché Un poquito ordenado porque me sale que soy una chava, una chica No, no soy, no soy obsesiva con el orden Ahora vamos a tener menos tiempo y bueno, vamos a tener que pedirle a mamá y a la abuelita y a todos en casa Que me ayude, que me estén la manita por favor También tienes un hermano Le debo ir a su colegio a hablar con sus amiguitas, con sus compañeras Me pidió eso Tu abuelita que se llama María Ahora vamos a ver si tenemos suerte y podemos comunicarnos con ella Hablo con la señora María Le mando muchísimos besos Aquí estoy con su nieta Porque bueno, ya ustedes saben, es la Miss Venezuela Quisiera saber si te recomiendan cortarte el cabello para un nuevo look, para ir al Universo María No creo que vayan a tomar en cuenta que me corte el cabello Ustedes tienen algo en ese plato especialísimo que te están haciendo hoy en portadas Es el plato favorito de esta señora El cabellón más venezolano Es que seguramente al chino le prepara a su mamá Y me prepara a su mamá también Exactamente He sido el hombre más envidiado de Venezuela Hermosa de nuestro país Anoche cuántos seguidores tenías en Instagram 23.000 Para ser Miss Venezuela en este momento Usted tiene 65.100 seguidores en su cuenta en Instagram Gracias a todos los que me apoyan Gracias a las personas que siempre que vienen a mí A mi familia, a mi mamá, a mi papá A Dios y a la Virgen del Valle